Mi padre era un enamorado del violín, mi padre era un fanático del violín, así que yo cuando nací él me puso un violín en la barbilla y ahí se me quedó. Y yo nunca tuve que tomar una decisión si quería ser violonista o no, y nunca tenía que tomar una decisión si quería vivir del violín también. Ya empecé a vivir del violín por circunstancias, así que siempre el violín fue parte de mi vida y era muy fácil, nunca tuve que tomar ninguna decisión. En entrevista para Notimex, Ara Malikian compartió que se enamoró del violín, pero no solo por su sonido, sino también por lo que ha significado en su historia familiar. Este violín perteneció a mi abuelo y mi abuelo no era violonista, nunca tocó el violín. Mi abuelo sobrevivió a un genocidio, el genocidio armenio, un genocidio que murieron más de un millón y medio de armenios. En este genocidio mi abuelo perdió a toda su familia, sus padres, sus hermanos, él solo ha podido salvar su vida justamente gracias a este violín. Porque alguien le dejó un violín, un señor mayor le dejó un violín para que fingiera hacer parte de un grupo musical. Él fingió siendo parte de este grupo musical, así ha podido huir, salvar su vida. El violín le ha permitido explorar un amplio horizonte musical. Ara Malikian interpreta diversos géneros como clásico, jazz, folclórico y rock. Durante muchos años, cuando vives en el mundo de la música clásica, te enseñan a rechazar músicas. Dicen que tal música es una música menor. Y yo he aprendido a deshacerme de estas etiquetas. Yo creo que no hay música menor o música mayor. Es la manera que interpretas, la manera que se lo ofreces al público. Y yo quería hacer un experimento con el reggaetón, porque es una música que es muy popular hoy día, pero al mismo tiempo es muy criticado, porque la música que a priori parece que no tiene fondo. Ara Malikian nunca se olvida de su origen, por eso presenta Royal Garage World Tour, un homenaje al lugar donde empezó a tocar música. El próximo 30 de mayo llega este tour al Auditorio Nacional. El virtuoso del violín también tiene preparada una sorpresa para México. A mí me emociona mucho la música folclórica, la música tradicional mexicana. Por ejemplo, los mariachis. La manera que hacen música con el violín para mí es muy enriquecedor, muy inspiradora. Así que tocaremos algún ranchera, a mi manera, en el concierto, porque a mí me emociona muchísimo. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de Víctor Hugo López, Notimex.